Mi trabajo es honrado parientes, no imaginen cosas que no son Si trabajan tendrán lo que quieran, eso claro tenganlo por Dios Desde niño yo me la he rifado, trabajaba para mi patrón Mi comida yo me la ganaba, con la bendición de mi señor Paso a paso subí las cadenas, como dice una vieja canción A la tarde caí injustamente, los motivos desconozco yo El gobierno si tienes te quita, pero si no tienes no te da Y eso es algo bien cierto parientes Pasé En Zitacuaro yo soy nacido, Michoacano por la ley de Dios Soy nacido en el aguacate, que orgulloso de eso yo estoy Yo nací en el 79 de febrero, fue el día 22 Por el sur que estoy muy conocido, y agradecido estoy con mi Dios Mi familia pongo antes que nada, un ejemplo mi padre me dio Trabajar y no quitarle a nadie, por fortuna bien lo aprendí yo Paso a paso subí las cadenas, como dice una vieja canción A la tarde caí injustamente, los motivos desconozco yo El gobierno si tienes te quita, pero si no tienes no te da La tarde caí injustamente, como dice una vieja canción